Besos de papel, se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas, me jugaste rudo con mis sentimientos 120 cartas te mandan tres años Y de todas ellas, tres me contestaste Por cada cuarenta que yo te mandaba Una recibía, que mal me pagaste 120 portas de entrega inmediata Me dan un total de ochenta y cinco pesos Todo pa' que tres hojas y a tres por cinco Elijeras mi alma, te mando mil besos Besos de papel, se los llevo el viento Igual, igual que en tus cartas, me jugaste rudo con mis sentimientos Por todos los santos que dicen Que existen, te juro que nunca tendré amor en lejos Porque lo he notado y lo he comprobado Que amores de lejos nunca son parejos Algunos del tiempo les borran pasiones A otros del vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recordar tus cartas Y en mi pensamiento tu nombre es borrado Besos de papel, se los llevo el viento Besos de papel, se los llevo el viento Y en mi pensamiento tu nombre es borrado